Y ahora, Wilmer Alveo y Tropical Internacional Orquesta Visitó las instalaciones del canal CNC de Pasto, nuestros amigos de Tropical Internacional Orquesta Quienes llegan con su nuevo trabajo musical, ¿Por qué te fuiste? Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, yo soy Diego Bando, representante legal y director general de Tropical Internacional Orquesta y en este momento estamos lanzando ¿Por qué te fuiste? en la voz de María Alejandra y Wilmer Alveo Bueno, este tema se trata de, no sé, pienso que a veces las personas se van y uno no sabe por qué tiene que separarse, pero en esta ocasión ¿Por qué te fuiste? Vuelve esa persona tan bonita y nos juramos amor eterno, así que solo invitarlos a que la escuchen Porque te fuiste, un video promocional que estamos lanzando en este canal espectacular para que ustedes lo disfruten Vuelve el amor, hay que creer en el amor, el amor sí existe Redes sociales nos pueden encontrar como Tropical Internacional Orquesta en todas las plataformas digitales y las mías también Wilmer Alveo, El Auténtico, en todas las redes sociales Intentaré olvidar tus recuerdos Intentaré olvidar tus recuerdos Y muchas veces ¿Por qué te fuiste lo nuevo de Tropical Orquesta en CNC Entretenimiento? ¿Por qué te fuiste lo nuevo de Tropical Orquesta en CNC Entretenimiento? ¿Por qué te fuiste lo nuevo de Tropical Orquesta en CNC Entretenimiento? ¿Por qué te fuiste lo nuevo de Tropical Orquesta en CNC Entretenimiento? ¿Por qué te fuiste lo nuevo de Tropical Orquesta en CNC Entretenimiento? ¿Por qué te fuiste lo nuevo de Tropical Orquesta en CNC Entretenimiento? ¿Por qué te fuiste lo nuevo de Tropical Orquesta en CNC Entretenimiento?